Hey, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda... Papá, mis cosas, dámelas Sí, sí, sí ¡Ay! El chiquitín... Santi, nos mata ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mis cosas! La trae contra mí Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata ¡Uy, uy, uy! Ahí están tus cosas ¡Pero menos tengo mis cosas! ¡Ay, dénmelo! ¡Tento espada, papá! ¡Tento espada! A lo mejor yo no me voy a agarrar esto, esto... ¡Mira! Denme lo poquito que tenía ¡Papá, mira! Oye, me hace falta... ¡Me voy a ganar! Me hace falta el hierro ¡Santien! ¡Ah, yo lo tengo! Mira, papá, y mira, te voy a dar mi pechera No, 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 quédate la pechera, ahorita me voy a hacer una de iron Toma Toma, bro ¡Santien, no vayas a pisar el botón ese, eh! ¡No! ¡No, Jesús! ¡Jesús! ¿Ya lo quitaron del botón? Ya ¡Ah! Díganme, ¿qué hay? ¡Tengo una manzana de oro! ¡Me quiero ir a la casa! ¡Guarda mi... ¡Ah! ¿Qué pasó? Este... ¿Alguien me pone la mesa de crafteo? ¿Quién la tiene? ¿Cómo se llama? ¡Encantamiento de la espada! O sea, el que casi no se conoce ¿Encantamiento de la espada que casi no se conoce? El de... Creen no sé qué Santi, ¿tienes tú la mesa de crafteo? Sí Acá está Pónmela, pónmela, pónmela por... ¿Dónde estás? Ya, pónmela ahí ¡Ay! ¡Me cago en ti! ¡Es que no se me gustó! ¡Ah! A ver ¡Miren! A ver, yo voy a conseguir un poco de... ¡Papá, ponte mi pechera! ¡No importa que yo me muera! Que no, toma Ya me estoy haciendo yo Me cago en, toma Me cago en... Es que no... Es que no sé por qué te regresa a ti Toma Papá ¿Eh? ¿Quieres ver este libro que tiene? Papá No, lo que quiero es encontrar... Encontrar hielo para... ¿Quieres un chulo ahí también? ¿Traes la mesa? Sí Ponla entonces Acá está Mira ¡Bum! Creeper Capón A ver Tengo para hacerte pechera ¡Oh, papá! ¡Papá! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Hola chulo! ¡Quítate tú! Me dio apoyo ¡Papá! ¡Uno! ¡Uno! Protégeme Protégeme Por eso te estoy diciendo Oye, ya te di la... Pechera, ¿no? ¿Yo te di mi manzana de oro? No ¿Alguien tiene mi manzana de oro? Ya ponte lo que te di Ya no tengo más iron ¿Tienen comida? Eh... No Ah Un pesquero Voy a tratar de hacer comida Solamente necesitamos un poquito de piedra para hacer horno, ¿no? Ya traigo horno A ver, voy a hacer comida Papá, ¿quieres un poquito de luz? Dame antorchas Si tienes Espérate, voy a matar unas ovejitas Dame todas las antorchas que tenía porque no sé ¿Cuáles antorchas? Toma, te dejo cinco ahí Uy, ¿este zombie qué? Oh, me dejó magma de este No, esta, esta no Esta es la de las chiquitas, ¿verdad, Santi? ¿Qué? Esa araña que me está siguiendo Eh, no sé A ver, ¿dónde estás? Hola, 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 hola Es que estas son las chiquitas Las que te sueltan chiquitas, mira Sí, lo sabía, lo sabía Pero esas es mejor atacarlas aquí Hola La araña Puedes quitar la lluvia La lluvia sí la Pero El día no, ¿eh? La lluvia Bien Escucho una araña Eh, pues lo del hielo nada, ¿eh? Ven la que hay armada ahí, papá Ven acá Y yo había llegado, Santi A una de hielo Y ahora ya no sé dónde está ¿Habías llegado a una de hielo? Sí, pero en capítulos pasados ¿Te acuerdas cuando fui la primera vez A buscar la flor azul? Ah, sí Esa vez ¡Papá! 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 Sí, creeper, creeper ¡Wow! ¡Wow! ¿Me ves, papá? No, no Arquero no ¡Arquero no! ¡Ya voy! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! Me diste a mí ¡Ah, perdón! ¿Qué haces de pebro? Mira, comida Tengo comida, llama ¡Comida, papá! A ver, eh Espérate, una Vale, vale, vale Hola Ok, comida y... Yo también tengo... Yo también tengo comida Hola Casi me muere ¿Alguien tiene mi... Mi manzana de oro? No A ver, deja No, no la tengo La perdí No puedo creer que perdiera todo yo No, ma, y luego te hice tepebro Pero cuando apareciste ya no estaba Sus cosas Mi armadura de... De... Esmeralda ¿Cómo me ves? ¡Hala, hala, hala, hala! Me voy, me voy ¿Qué pasó? ¡Hala! ¿Me te pegan? A ver, ya voy Ay ¿Qué? ¿Se hace salir de noche? Mira Eh Hazte una... Una pechera, aunque sea Uy ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, 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 así está bien, así voy bien Pero... Vamos a seguir buscando la de hielo, ¿no? Uy, 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 uy ¡Santía, es tu famoso clavado! ¿Cómo? ¡Ah, ya! ¡Clavado! No, ese no es... Es el del... ¿Qué? El de los giros, ¿no? No, es el Sisi Ah, sí es cierto ¡Ah, ya! ¡Hola! Es que... A ver lo que ve, lo que ve ¡Hala! El... El... El pesquero, el pesquero ¡Mire mi salto de Sisi! Yo sigo buscando porque... Voy contigo, bro ¡Hola, chumón! ¡Ay! ¿Por qué estoy en agua? Creo que este es un... Zumbisote, ¿no? Sí Oh, sí Mira, mira, mira ¡Oh, ¿este cómo le hice, papá? ¡Hala, hala, hala! ¿Sí sé cómo le hice? ¿Así? Mira, le hice la de boom, boom, boom Y lo maté ¡Oye! Trae los niveles y no los he perdido ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Cámen, sí! Mira esa isla, mira esa isla, mira esa isla cómo se generó ahí arriba Con un árbol ¡Hola, chaval! ¡Qué chido! Yo voy a ir Me voy a mudar Acá O más, estamos lejísimos, ¿no? Yo voy a ir No más, también chicas de estas montañas Yo sigo No tengo acá No, yo sigo recolectando comida ¡Eh! ¡No sé cómo estuviera en la montaña! ¡Sí! Nada, no puedo creer que no encontremos bioma de hielo Mira, ahí hay otra montaña bien rara Oh, es que eso sí se ve muy extraño, ¿no? Como que no se generó bien Sí, sí, sí ¿Y esa montañota de ahí ya la viste? ¡Órale! Desde acá donde yo estoy se ve muy chido, bro, mira ¿Qué? ¡Hola! Mira, voltea hacia atrás Hacia allá ¿Dónde? ¡Ah, no más! Esa se ve súper chida Hala, yo voy a ir a esa, ¿va? A ver qué hay Tal vez hay un cofre secreto Cosas imaginarias Pues solo imaginarias, ¿por qué? Ahorita me te puedo yo, ¿eh? Tienes tranquilo Bien, llegué a Mar Mar, Mar Ya puse dos lonchitas Ahí voy, ahí voy, ahí voy Estamos súper lejos de casa, pero... Tengo el TP Vale, vámonos Ahorita te decimos, Andy, cuando te tepees Ah, la vaca se arriba de toda la montaña Esa montaña hubiera estado bien chido hacer la casa ahí Para una casa, ¿no? Sí Sí ¡Halas! ¿Qué es eso? Si lo hubieran visto, me hubieran flipado ¿Qué es? Es que vi como una cogente de agua, otra, una de lava, otra de agua, otra de lava Está bien padre Vaya, vaya, no... ¡Ah! ¡Rapá! A ver, súbete Vale, me espero ¡Ay! Ya estoy No hay de hielo ¿Qué? No hay nada de hielo No hay nada Más que esto Es más que el 8 Vale, vale, vale ¿Por qué se me gompeó el casco, Atavo? Acabo de ver que se me gompeó el casco ¿Ah, sí? Sí Y ahora otra vez lo que tengo Creo que es la... No sé por qué Pero era de oro, ¿no? Por eso se te rompió bien rápido Sí, pero se está poniendo ahí, no sé ¿Ya viste? ¿Cómo se me quita y se me pone? Ah, no sé, es que no llevo el F5 ¿Llevo, llevo? Santiago Ya lo veo Eres súper tonto, de verdad Pues yo no estoy haciendo nada ¡Ah! Te lo juro Es el F5 Ahora, ¿qué pasó? Adiós Opa Dale F5 Y muéstrate la Dale F5 Que se vea tu cara Y dale a la C ¿A la C? Sí Oh, sí es cierto Y Naxa, de irme la ya ¿Viste cómo se ve, padre? Pues ya llegamos otra vez a tierra Y nada, ¿eh? Vamos a rodear esto ¿Te imaginas que encontráramos la casa ahorita? Y que nada más hubiéramos Papá, no me importa porque Creo que la casa no está por allá No voy a la casa, tonto ¿A dónde vas? Voy a buscar hielo Mira, pues por acá hay nieve ¿Y quieres te hago TP? No, 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 no ¡Ya sé dónde hay hielo! ¡Ya sé dónde hay hielo! A ver Papá mía Si llegas ahí Debe de estar por donde la casa A ver ¿Dónde está la casa? La casa debe de estar por acá No, no vas mal ¿Por dónde es entonces? Creo que es por allá Es por allá A ver, es que Me acuerdo que un día encontré hielo Por donde la casa Pero no sé si Pero hay nieve O sea, de eso sí estoy seguro ¿Dónde estás tú, Jesús? Eh, por donde me dijiste que me fuera Acá está la casa Creo que sí Creo que sí Sí, Sandy Pero aquí hay nieve Pero hielo no Mira, ven acá Sígueme Ok Sí Ahí donde se hace El hielo, Jesús O donde se hace la nieve Si ponemos Un charco de De agua ¿No se hace hielo? Es que no No había encontrado Aquí como nieve ¿Cómo se lo intentamos? Pues sí, también Estaría bueno Es por donde Todas las montañas Hay que separarnos Y encontrar Pero yo Según me acuerdo Que está por acá ¿Tú no sabes Si aquí podemos hacer hielo? ¿Yo? No, le digo a Sandy Creo que sí Porque cuando llueve Genera nieve Y creo que Donde cae Nieve Pues entonces Mira, aprovechando Que ya estamos en la casa Voy a ¿Hay hierro? ¿Quién tiene hierro? Papá, ¿sí qué es? A ver Es que ya nos gastamos el hierro Aquí hay tres Ah, pues justo Pero necesitamos Mira, papá Ten Dos para hacer agua infinita Te voy a dar hierro ¿Qué no se puede hacer, bro? No, ¿verdad? No Ah, sí, es que Mira Y cuatro Ok Bueno Vamos a intentarlo Y si no Ay Ay, estoy Estoy mareada Ah, ya me acordé Ay, una botellita Ay, me mareó Ay Hielo, 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 hielo ¿En serio? Sí ¿Dónde? A ver, espérame Antes de teper Bueno, ya me voy a teper Me voy a teper Ay ¿Dónde? ¿Dónde? Ala Espérate Hielo, hielo, hielo Vale Ya estamos de regreso No, ¿qué es? Eh Pues nada A ver Esto entonces Ahí está Perfecto Bien, bien, bien Bueno Voy a ir haciendo mi teper A la casa, sí Vale, vale, vale Creo que no se necesita tanto Pero Ah, sí Porque creo que uno es comprimido ¿Y ese cómo se hace, Jesús? Con nueve de Así como si juntaras el diamante Para hacer un toque Santi, ya Entonces sí necesitas más, bro Sí, sí, sí Estoy Necesitas nueve Para hacer uno comprimido Yo necesito hielo Vale, pues entonces Pero es en la mesa, Jesús No Sí, en la mesa de crafteo Ayuda, ayuda Pasó algo y ayuden ¿Dónde estás? Ayúdeme Algo que me está atacando Y pasó algo Es una araña Defíndete No, es que no puedo No sé qué pasó Voy, voy, voy Ay, no tengo comida Ah Es que pasó Activar Windows Y no pude Oh, vale, vale, vale Oh, ya dijiste que Estamos usando Uno chafa Ah, ¿por qué no tengo comida? Vale, ya Porque sí Este, ¿qué crees, Jesús? Que no O nueve No se puede Oh, a ver, bro Encantada esta Ahora yo también la tengo Para matar rápido Oye, ¿me puedes Me puedes prestar palos? ¿Para qué los necesitas? Para las espadas de hielo Toma Ay, ya voy Deja, voy arriba ¿Con esos o más? ¿Cuántos son? Ocho, creo Ah, ya con esos ¡Nadie estupa! Vale, ok Hago la espada, eh Vale Eh, un poco trampa Pero, bueno Es que no No había de otra ¿Quién sabe dónde está ese bioma? La verdad Sí, porque nos dimos Una vueltota No, no, no Ok Ok Vale, ahora sí Y tres palos Listo Última espada De este tipo Vénganse, vénganse Para acá Para ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay, Dios mío Vale, toma Jesús Santi Ven por tu espada ¿Dónde es? A ver Esta está muy chida Yo creo que esta la voy a encantar Es que si esta la encantas Se va a ver súper padre A ver Estamos afuera, Santi Hola, está súper chida ¿Y cuánto tiene de daño, Jesús? Normal Tiene Seis Vale, vente, Santi Y que ya voy a terminar el capítulo Si no, no sales en la miniatura ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Dónde la azotea? Espérame, espérame, espérame Ya ¿Ya me estás viendo? Santi Ya, Santi Ya voy Vale, vente, córrele Vénganse los dos Ponte la espada Me la voy a encantar ¿Cuánto dijiste que tiene de daño? Seis Vale Yo voy a... Yo estoy bien chetado Vale, pues ahí está Miniatura Nada Un saludo Aunque están medio viscos, ¿eh? Hacia acá, Santi Ahí Un saludo Pórtese bien y adiós Hacia allá, ¿no, Santi? Bueno, ya no importa Bye